y hace 100 millones de años el planeta tierra estaba dominado por los dinosaurios grandes bestias poblaban la tierra, los mares y el aire vivían en un mundo sofocante definido por un vulcanismo extremadamente activo y antes de que su actividad cesara este vulcanismo legaría a la superficie terrestre una de las más grandes riquezas los diamantes kimberly suráfrica joe robbie es jefe de geología de de beers la más grande compañía de diamantes en el mundo el diamante simplemente es la forma del carbón con la más alta presión este es un cristal típico de ocho lados llamado octaedro sin cortar puede valer unos 2000 dólares por quilate mientras que una piedra cortada probablemente se venderá por unos 80 mil por miles de años los diamantes se han hallado en todo el mundo lavando la arena en los blancos de los ríos pero su fuente siempre había sido un misterio no fue sino hasta 1869 cuando se realizaron grandes y singulares descubrimientos de diamantes en suráfrica que su notable origen fue revelado lo que es tan especial acerca de los diamantes que se encuentran en el área de kimberly es que por primera vez se supo de qué roca provenía esta es una pieza de roca extraída en kimberly y si la volteo podemos ver que contiene un diamante la roca que contiene un diamante fue extraída de unas extrañas formaciones verticales cuando los mineros estaban cavando se dieron cuenta de que los diamantes se encontraban en un cuerpo rocoso semejante a un cono de helado ligeramente más ancho en la superficie y que acababa en una punta estrecha con profundidad henry carver lewis un minero logo estadounidense que se encuentra de visita junto a las piezas se dio cuenta de que estas minas de diamantes eran en realidad la boca de volcanes antiguos los mineros comenzaron a cavar hasta las raíces hasta el magma que quedaba que contenía diamantes pero era claro que estos no eran volcanes normales eran tres veces más profundos y se extendían casi kilómetro y medio por debajo de la superficie del continente las temperaturas y la presión singularmente intensas a esta profundidad hicieron de estos los únicos lugares donde los diamantes pueden formarse y los diamantes sólo podían ser expulsados por erupciones de inusitada intensidad el magma que contenía diamantes será expulsado de la tierra a casi 300 kilómetros por hora imaginen la fuerza y la potencia de este volcán para cortar estas pulidas paredes verticales y volar estos miles de metros ese es el poder de estos volcanes cuando el supercontinente pangeano se dividió hace más de 100 millones de años los científicos creen que el enorme tumulto desencadenó estas super erupciones las rupturas continentales son excepcionales y también los son los diamantes que salen a la superficie los diamantes expulsados a la superficie en el mundo de los dinosaurios sobrevivirían inmaculados hasta el presente pero los dinosaurios no serían tan afortunados y